¡Escorpio! Bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotatarot. ¡Qué gusto estar de vuelta con todos ustedes! Y vamos a iniciar viendo cuál es el arcángel que te va a estar acompañando y cuál es el mensaje que tiene para ti. Y mira, nada más y nada menos que el arcángel Miguel. Esta carta representa el 3 de espada en el tarot y cuando veo a esta energía me están indicando, Scorpio, de que te vas a dar cuenta que no estás sola, que no estás solo. Porque veo a alguien acompañándote en un momento en el cual necesitas apoyo, ayuda, en el cual necesitas que alguien esté a tu lado. Puede ser una persona física, aquí materialmente, en nuestro plano terrenal, o puede ser energéticamente tus guías o un ser que está desde el más allá. También con esto veo un periodo para algunos de ustedes donde vas a estar sintiéndote consolada, consolado. Hay alguien que va a estar a tu lado, brindándote ese apoyo, ayudándote a superar heridas, a sanar. Y te está indicando de que, si bien es cierto, has pasado por unos momentos bastante difíciles, la luz que necesitas para sanar tus heridas y avanzar está aquí a tu lado. Me encanta esa energía de sentirte apoyada, apoyado, de que alguien te va a estar colocando un hombro para que puedas simplemente descansar, llorar, soltar todas esas energías que han ocasionado cierta pesadez en ti. Porque tienes que prepararte para la gran abundancia, felicidad y éxito que está por llegar y manifestarse a tu vida. Mira, para algunos de ustedes también me están indicando una situación bastante sensible en estos instantes. Esta carta podría estar hablando acerca de una pérdida que acabas recientemente de pasar con un ser querido, que puede ser una persona muy cercana a ti, familiar, una amistad, una pareja. Como también podría estar hablando acerca de una mascota. Una persona muy cercana a ti o una mascota muy cercana a ti parece que recientemente nos ha dejado en este plano terrenal y ha trascendido. Y con esto me están indicando de que tal vez tú estabas teniendo ciertas dudas de que siento que esta persona está a mi lado, siento sus energías, siento sus olores. Y con esto es la confirmación de que efectivamente está a tu lado diciéndote, estoy bien, todo va a estar bien. Bien, seguimos, vamos a ver en esta lectura tus energías, mente, corazón y qué podría bloquear tu felicidad. Esta es una lectura súper completa, así que te invito a que la veas hasta el final, pues también te voy a mandar mensajes generales y te voy a hablar de trabajo, dinero y amor. Bien, en tu mente, vamos a ver cómo está esa energía allí. Puede ser ahora o más adelante. Tienes la carta de la conciencia. ¡Wow! Hay algunos de ustedes que podrían en su pensamiento sentirse culpable. Fíjate de una situación o de algo que está sucediendo o que ha sucedido. Porque con esa carta de la conciencia me están indicando como de que tal vez tú sientes que tu conciencia no está limpia. Pero este mensaje aguanta. Es para decirte que no tienes por qué tener ningún tipo de preocupación ni de culpabilidad en tu conciencia. Tú puedes tener tu conciencia limpia de que hiciste, has hecho, estarás haciendo las cosas de una manera correcta. Así que no permitas que nadie ponga en duda ni tú tengas pensamientos intrusivos que pongan en duda tu ser, tu ética, tu integridad. Tú puedes tener una conciencia tranquila de que hiciste todo lo que estaba dentro de tu poder, dentro de tus fuerzas y hasta lo que no estaba dentro de tu poder y tus fuerzas para que las cosas se solucionaran de una manera correcta o para que las cosas se dieran de una forma correcta. Puedes tener tranquilidad en tu conciencia de que tú hiciste todo lo posible. Todo lo humano y lo sobre humano. Y con esto te lo están indicando. Un mensaje bien fuerte que viene de parte de Dios, del universo, de tus arcángeles, en lo que tú creas para decirte estás, está tranquila, está tranquilo. Wow. En tu corazón tenemos la carta de el loco. Algunos de ustedes tienes esta energía de que quieres volver a empezar, quieres volver a amar. Y tal vez estás con esa situación, esa energía de no atreverte a volver a amar, ya sea por una situación de traición o dolor en una relación anterior o si esto es por una pareja que tal vez ya no está con nosotros en este plano terrenal reciente o hace mucho tiempo. Te están indicando de que tienes luz verde. Y mira, tal vez algunos de ustedes le pidieron a su ser querido del más allá, quiero que me des luz verde. Y dime así, tengo luz verde, para yo saber entonces que puedo avanzar y conocer a alguien más en el amor. Y justamente esa frase en particular te la están diciendo aquí. Tienes luz verde, tienes el go. Desde parte de tus seres queridos, de parte del más allá, de parte de tu yo superior en el cual tu corazón te está indicando, atrévete a volver a amar. Esta carta de loco es un nuevo comienzo, empezar de ser una nueva oportunidad. Y sí puedes hacerlo. Y no tienes que tener ningún problema en tu conciencia de volver a amar, de volver a empezar tu vida. Ya es tiempo de que vuelvas a amar, de que vuelvas a reconocer tus sentimientos. Porque algunos de ustedes habían dejado su ser, su yo, a un lado. Por X o Y razón, ¿eh? Y ahora te están indicando con esta energía, ya es momento. Ya es momento de levantarte. Ya es momento de seguir luchando. Ya es momento de ser feliz. Uf, se me van a aguar los ojos, mejor voy a seguir. ¿Qué podría bloquear tu felicidad? Vamos a ver cuál es el reto que se te puede presentar en la carta de la nueva visión. Mantenerte estancada o estancado en lo mismo es lo que podría bloquear tu felicidad. Así que para evitarlo, tienes que empezar entonces a ver las cosas desde otro punto de vista, a tomar acción. A tener una nueva visión en tu vida. Para que entonces puedas, de esa forma, alcanzar tus metas y ser feliz. Recuerda, aquí te sale lo que bloquea tu felicidad. Lo que bloquea tu felicidad es no ver otras opciones. Esa nueva visión está bloqueada. No estás viendo el camino. No ves lo que viene. ¿Y cómo lo combates? Fácil. Creándote un nuevo camino. Viendo las cosas desde otro punto de vista. Pensando de que efectivamente hay una solución. Pues siempre la hay. Que a veces la solución que tenemos que tomar nos cuesta o nos duela. Es otra cosa. Pero siempre hay una solución. Y si no la ves con claridad, está pronto a ser revelada a ti. Y para ser feliz lo que tienes que hacer es eso. Ver las cosas desde otro punto de vista. Levantarte. Mira, justamente te digo levantarte. Y reinventarte. Hay opción. Hay una salida. Que te va a traer muchísima felicidad. Y que vas a ver dentro de las semanas, los meses, los años que vienen. Que tú siempre has tenido la fuerza para salir adelante. Bien. Vamos a ver mensajes generales para ti. Y luego de eso, entonces, también veremos mensajes para trabajo, dinero y amor. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte. Y si me ves y no te has suscrito, vamos, dale click ahí. Suscríbete para que te puedan llegar mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y también cuando estoy en directo. Para que puedas de esa forma recibir un mensaje especial de parte de tus guías. A ver, mensaje general. Tienes la carta de la sacerdotisa. Tienes que conectar un poco más con tu intuición. Conectar un poco más con tu sexto sentido. Conozcar un poco más con tus sentimientos, tus emociones. Tienes una gran habilidad psíquica para recibir mensajes. Una gran intuición. Y justamente te están indicando con esta carta, el ocho de bastos. De que tú vas a estar recibiendo mensajes, recibiendo comunicación. Puede ser del más allá o puede ser físicamente. Sabes, esa energía es como que piensas en alguien y esa persona te llama. Una persona que se había distanciado de ti. O tal vez tú te distanciaste de esa persona. Se va a estar comunicando contigo muy pronto. Esa persona yo veo que va a estar acercándose a ti, comunicándose contigo. O tú te vas a encontrar con esa persona. Tal vez vas caminando por ahí por la calle. Y de repente miras así y ¡pap! Esa persona. Sí me están indicando de que esa persona que se alejó de ti. O tal vez puede ser una persona que te hizo daño. No la vas a ver en el mejor momento de su vida. Y parece que está en ti entonces. Tomar el camino más elevado. Tal vez saludar y ver cómo esa persona está. Porque siento que vas a poder ver a una persona que en algún momento de su vida te hizo mucho daño. Te lastimó. Te hirió. Te traicionó. Te dejó. Te abandonó. Vas a ver ahora cómo la vida le ha dado la vuelta a esa persona. Y esa persona no está en la mejor posición de su vida en estos instantes. Y eso tú lo vas a poder percatar. O lo vas a ver. O vas a recibir notificación de esto. Hay algo similar con esta energía. Me mantienes al tanto ahí en los comentarios cuando esto se te manifieste. Porque siento que va a ser una oportunidad para ti entonces para sanar esa situación de tu lado. ¿Viste? Porque mira, hay muchas heridas con esta carta del 9 de bastos. Y esta carta del 2 de copas. Esto parece ser algo que tienes que sanar en general en tu vida. Para que puedas abrirte a este 2 de copas. Para que puedas abrirte a esa alma gemela. Si eso es lo que estás esperando. O para que puedas abrirte a nuevas etapas de tu vida de felicidad. Porque hay algunos de ustedes que sí me están indicando de que podrías estar manteniendo cierto resentimiento hacia alguien. Alguien podría también estar manteniendo ese resentimiento hacia ti. Pero lo importante es que yo veo ese trabajo de esa sanación. De ese perdón. Para poder entonces con esta energía embarcarte en una nueva aventura. Porque algo te ha estado reteniendo. Pero que belleza. Mira eso. Te estoy diciendo. Se te va a presentar la oportunidad de ver a alguien que te hizo daño. O de hablar con alguien que te hizo daño. Que te lastimó. O con una situación. Puede ser en el trabajo. Un cumplidor de trabajo. No tiene que ser solamente en el amor. Para que tú puedas sanar eso. Un familiar. Para que puedas sanar eso. Y puedas ahora sí con esta carta del sol recibir toda esa luz y toda esa abundancia que has estado esperando y que mereces. Veo ese trabajo de perdón y de sanación. Donde se sanan las heridas de tu corazón. Ojo. Yo siempre digo. Ah. Esto toma tiempo. Eso no es de que. Ay. Colorín colorado. Y que listo. Y que bonito todo. Toma su tiempo. Pero se da. O sea. No es que todo eso te va a pasar en una semana. Ves a la persona una semana. Y la perdonas. Y que felicidad. Y al día siguiente ya son mejores amigos. No. Toma su tiempo. Y en el caso de que necesites algún tipo de ayuda especial. Psicológica. De terapia. Por supuesto. Siempre asesórate con una persona idónea. Profesional. En el tema de psicología. O de terapias. Bien. Si estás trabajando. Tienes la carta de la muerte. Vienen grandes cambios. O sea. En el trabajo que tienes actualmente. Puede ser un negocio propio. Puede ser que estés trabajando para alguna empresa. Puede ser que tengas un puesto en el mercado. Veniendo tacos. Veniendo flores. No importa. Puede ser que trabajes en alguna casa. Brindando mantenimiento. Servicios. No importa. El trabajo que tengas. Vienen grandes cambios en ese trabajo. Algo podría estar pronto a terminar en el trabajo. Y yo solamente quiero para ti lo mejor. Así que no es que yo quiero que te quedes sin trabajo. Ni nada por el estilo. La carta te sale ese mensaje. Yo tengo que cumplir. Y pasar el mensaje como lo veo. Viene un cambio de trabajo. Viene una gran transformación. Que puede ser. Dejar el trabajo donde se encuentra actualmente. Y empezar uno nuevo. O grandes reestructuraciones de la empresa. O el lugar donde te encuentras trabajando. Y yo para ti solamente quiero lo mejor. Mira. Tienes la carta de la reina de copas. Tú vas a estar siempre protegida. Siempre protegido con todos estos cambios. Si sales del trabajo. Va a venirte una mejor oportunidad. Va a venirte algo mucho mejor para ti. Puede tomar un poquito de tiempo en manifestarse. Y durante ese tiempo hay cosas que trabajar. Pero lo logras. Lo obtienes. Si estás buscando trabajo. Pero es que te estoy diciendo. Pero. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Haz de oros. Viene una mejor oportunidad para ti. Si estás buscando empleo. Ahorita no tienes trabajo. O estás en un trabajo donde no eres feliz. Viene una gran oportunidad para ti con esta carta del haz de oros. Un regalo del cielo. Un regalo de Dios del universo de tus arcángeles. Y esa oportunidad ya está marcada. No es que esta semana. Si no te llega. Tú dices. Ay ya no me llegó el trabajo. Ay bueno. Bueno esto. No. Eso no toma una semana. Eso toma más de una semana. Pero ya está en tu destino. Este nuevo empleo. Esta nueva oportunidad. Que es una oportunidad. No como que. Ah bueno me salió un trabajito ahí. No. Va a ser el trabajo que te va a salir. Con el salario. Esta es tremenda carta. Súper poderosa. Esta carta del haz de oros. Es algo con el cual. El trabajo que te va a salir ahora. Va a ser un trabajo. Donde yo te veo. Siempre que tú quieras. Creciendo. Y teniendo. Una larga. Periodo. De vida. En ese trabajo. O sea. Va a ser un trabajo que te va a durar años. Siempre que tú quieras. ¿No? Donde tú puedes hacer una carrera. Eso. Viene un trabajo. Una oportunidad. Donde tú puedes hacer una carrera. No es como. Ay un trabajito temporal. Bueno. Un mes. Dos meses. Ahí puedes hacer tu vida profesional. Wow. Las finanzas para ti. Tienes la carta del sota de espadas. Has pasado por momentos de dificultad. En el aspecto financiero. Con esta energía. Pero mira. Puede faltarte. Algo de dinero. Pero nunca estás. Abandonada. Abandonado. Sin nada. Siempre sale algo. Siempre se resuelve. Y está esa energía. De que vienen mejores momentos. Y mejores caminos. Mejores oportunidades para ti. Con esta carta del caballero de bastos. En el aspecto del dinero. Y de las finanzas. Que siga intentándolo. Mira. Me marcan así como que algunos de ustedes. Tal vez tienes un negocio. Tienes un. Algo que estás tratando de emprender. Y nada. Y no sirve. No funciona. Tienes poquitas ventas. Las ventas no cuadran. Eso está pronto a cambiar. Está pronto a cambiar. Y vas a empezar a recibir una gran abundancia. En el aspecto de las finanzas. También con esto me está indicando. De que. Tú podrías estar necesitando dinero. Para enviarle a algún hijo. Un familiar. Una amistad. De una persona que se encuentra en el extranjero. Esa persona va a regresar. Tal vez que estás en duda. De se lo prestas. No se lo prestas. Al final del día. Recuerda que solamente esa decisión. La puedes tomar tú. Y. Lo que yo veo aquí en las cartas. Me dicen. Ese dinero que tú. Le des. O le prestes. A esa persona que está fuera. Para regresar. No lo vas a ver. Ese dinero no lo vas a ver. Así que si lo prestas. Hazlo más que todo como un regalo. Y digo. Tú prestas el utilizo. Igual no lo pagas. Pero. Para que no tengas mucha. Por el momento. Está difícil que lo puedas recuperar. Ese dinero. Tal vez ya tú prestaste un dinero. Y estás esperando recuperarlo. A alguien que tal vez estaba fuera. O que necesitaba el dinero. Ese dinero va a demorar. En que llegue a tus manos nuevamente. Pero al final del día. Como siempre te digo. La decisión la tomas tú. Si lo quieres prestar. O si no lo quieres prestar. En el aspecto de el amor. Tienes la carta del 8 de oros. Hay sentimientos que están empezando a surgir. Hacia alguien. Tienes alguien en tu vida. Que tal vez tú veías como un amigo. Una amiga. Una persona cercana a ti. Y recuerda que cuando te hablo de amor. Es amor en general. Pero parece que aquí están empezando. A surgir sentimientos por alguien. Que usualmente no es tu tipo. No es tu tipo de persona que te gusta. Es alguien que tal vez tenías compartiendo mucho tiempo. Y ahora estás mirando a esa persona con otros ojos. O esa persona te está mirando a ti con otros ojos. Pero es que siento como que está empezando a germinar. Una situación de amor por alguien. Que no es tu tipo usual de persona. Mira. Y tienes la carta de la reina de bastos. Ese amor o esa conexión entre ustedes dos. Va a ser muy apasionada. Muy fuerte. Parece que aquí esa conexión va a ser. Retribuida. Va a ser mutua. Ambos. Van a sentirse de la misma manera. Eso también puede ser con una persona que estás conociendo. Que tú quieres ser amigo o amiga de esa persona. Y tú no sabes si esa persona también quiere ser tu amigo o tu amiga. Y resulta que en verdad. Sí. Va a ser una gran amistad. Una amistad. Bastante fuerte. Y con cierto nivel de riesgo. Aventuras. Un poquito de peligro. Así que. Cuidado con quien se estén juntando. Y que vayan a estar haciendo. Eso también podría aplicar. Por ejemplo. Para un hijo tuyo. O un nieto. Que se va a estar juntando con alguien. Donde van a estar tomando bastantes riesgos. Números de la suerte. Para ti. Si juegas a la lotería. Tienes el 16 o el 06. Y tienes también el 45 o el 54. Para algunos de ustedes estos números pueden ser. Tal vez ese hijo. Del que te hablé. O ese nieto. Tiene 16 años. Podría estarte hablando también. De que tú tienes 54. O 45 años. 60. ¿Sabes? Si eso no conecta contigo de esa manera. Pues no te preocupes. Solamente son números de la suerte. Pero hay algunas veces. Que esos números de la suerte. Van un poquito más allá. Como algunos de ustedes. Un día importante para ti. Esta semana. Presta la atención al día martes. El día martes. O alrededor del día martes. Va a ser muy importante para ti. El mensaje de parte del espíritu animal. Que tal vez veas este animalito por allí. Cuando lo veas. Es confirmación de lo que estés pensando en ese instante. ¡Uy! ¡Qué belleza! Tienes el espíritu del perro. Y mira. Justamente te hablé. De tal vez una mascota. Que estaba en el más allá. Y con esta carta saliéndote aquí. El espíritu del perro. Te está indicando. De que tienes un amigo fiel. Leal. O vas a encontrar un nuevo amigo. O una nueva amiga fiel. O una persona fiel en tu vida. Podría hacerse la manifestación de ese espíritu. De esa persona. O esa mascota que está en el más allá. El número divino que tienes es el 19. Puede ser el 91. Igualmente puedes sumarlo y te da el número 10. Y te dice también. Sé leal. A lo que tú amas. Sé leal a ti. ¡Qué belleza! Manténme el tanto en los comentarios. Recuerda compartir este video. Y si quieres una consulta privada conmigo. Visita mi página web. JTarot7.com En la descripción está. Puedes ahí revisar si tengo disponibilidad. Para entonces poder atenderte. Y mandarte un mensaje directamente a ti. Te mando un fuerte abrazo. Y te decreto hoy y siempre. Mucha luz. Y progreso.